Antena 3 prepara Beguinas, una nueva serie de época suprime time con Amaya Averasturi y John González. Antena 3 prepara una nueva serie original para suprime time. La cadena de A3 Media ha anunciado la producción de Beguinas. Una ficción de época que estará protagonizada por Amaya Averasturi, La edad de la ira. Bienvenidos a Eden, y John González, los herederos de la Tierra, Gran Hotel. Este nuevo proyecto se inspira en los Beguinatos, comunidades de mujeres que, desde el S.X.Y.I., defendieron una forma de vida alternativa e independiente del matrimonio y de la iglesia. Contará con 10 episodios de 50 minutos de duración y como todas las ficciones del grupo. Podrá verse también en A3 Player Premium. Profundizando en su temática, las Beguinas se dedicaban a la contemplación. Pero también a la acción mediante trabajos artesanos, de enseñanza o de cuidado de enfermos que aportaban beneficios a la sociedad a la vez que les permitían ser autosuficientes. Los Beguinatos eran espacios de relación y libertad que, pese a contar con el apoyo popular, fueron muy cuestionados por el poder. Beguinas toma como referencia la historia de estas mujeres para contarla a través de los personajes de Lucía de Avellaneda, Amaya Averasturi, y Telmo Medina, y John González. Dos jóvenes que sortearán las imposiciones sociales de la época y lo arriesgarán todo por el amor en un contexto nada propicio para ellos. La serie, que comenzará su rodaje durante las próximas semanas en Madrid y Segovia, estará producida por A3 Media Televisión en colaboración con Buendía Estudios. Monse García, Sonia Martínez y Amparo Miralles son las productoras ejecutivas de esta ficción del sello Series A3 Media, que estará dirigida por Rómulo Aguillaume y Claudia Pinto. El guión correrá a cargo de cuatro mujeres, Irene Rodríguez, Esther Morales, Silvia Arribas y Virginia Ayera. Marta de Miguel firma la dirección de producción. Iván Caso la dirección de fotografía y Jorge de Soto la dirección de arte. Bubi Escobar será la encargada del vestuario. Mientras que Maquillaje y Peluquería estarán dirigidos respectivamente por Mariló Serrano y Fermín Galán, Juan León es el director de Castingoc. Beguina se sumará al catálogo de ficciones de A3 Media para su emisión en Antena 3 junto a las ya preestrenadas Señor. Dame paciencia, Cristo y Rey Heridas, que será la próxima en saltar al Primetime. También están en marcha Honor, Entre Tierras y La Pasión Turca, entre otras. Segovia, 1559. Lucía de Avellaneda celebra su fiesta de compromiso con el Marqués de Peñarrosa. Un noble elegido por su hermano. Este matrimonio promete reforzar el estatus financiero y social de la familia. Pero, en medio del festejo, la Prometida recibe una misiva inesperada de una mujer que asegura ser su madre y que la reclama en su lecho de muerte. Lucía se presenta en el Beguinato, donde su madre la ha citado. En este lugar convive con otras mujeres de manera independiente y al margen de la iglesia. La joven se abre a un mundo nuevo que le hará cuestionarse todo lo que había conocido hasta el momento. Y, además, conocerá el amor a través de una pasión pura e irrefrenable, pero prohibida. Lo arriesgará todo por Telmo, un hombre judío que debe ocultar sus creencias y su pasado. Inteligente, curiosa y combativa. Educada al inocente, hasta que la llamada de su madre trastorna su mundo. En el Beguinato descubre un entorno de sororidad y pensamiento crítico que revoluciona su idea del mundo y derriba los muros que su condición de mujer cristiana y noble le han impuesto. Al conocer a Telmo siente por primera vez una atracción que nunca ha vivido. Pero su compromiso y lealtad frenarán sus impulsos decidida a luchar por lo que de verdad le importa. Telmo es un joven atractivo, lúcido y misterioso que esconde sus orígenes judíos. Trabaja en una taona y suministra al Beguinato lo que necesita del exterior. No quiere problemas. Pero tampoco los esquiva. Cuando se encuentra con Lucía y la recuerda de su infancia decide callárselo y evitar el peligro de ser reconocido. Leal, sincero y cabal, no puede evitar rechazar el matrimonio que su amigo le propone y arriesgarlo todo por una mujer que, además de cristiana, pertenece a una familia noble, dueña de unas tierras que arrebataron a sus antepasados. Sueña con un futuro en alguna parte llamado Nuevo Mundo, donde pueda vivir su amor y su creencia en libertad.